Bueno, hola a todos. Bien, esta es la clase número 7, seguimos con el tema de conductores y hoy Andrés les va a contar un ejercicio, pero antes de eso yo les quería hacer una aclaración sobre el tema de la fuerza sobre un conductor, porque tanto el ejercicio 2 como el ejercicio 6 les pide hallar la fuerza y capaz que encuentran dificultades. En el problema 2 lo que tienen es un conductor que se encuentra inmerso en una región con un campo eléctrico E sub 0. Cuando no hay campo, como vemos en la figura, bueno, y este conductor está cargado con una carga total igual a Q. Cuando no hay campo, la carga se encuentra distribuida sobre la superficie y la carga total inducida sobre la superficie es Q, la carga total sobre el conductor. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un campo eléctrico E igual 0? Bien, eso es lo que se ve en el segundo dibujo de la figura, lo que vemos es que las líneas de campo llegan hasta el conductor, se mueren y vuelven a nacer en la superficie del conductor. ¿Qué es lo que pasa? Sobre el conductor, como ya vimos la clase pasada, se inducen siempre cargas de manera de hacer que el campo adentro del conductor sea igual a cero. Por lo tanto, se van a inducir cargas negativas en la superficie izquierda del conductor y cargas positivas en la superficie derecha. Bueno, pero lo que queríamos calcular acá era la fuerza, lo que nos interesaba era la fuerza. Entonces, la fuerza total sobre el conductor va a costar de dos partes. Una parte que tiene que ver con las fuerzas internas que se ejercen sobre cada una de las caritas inducidas en el conductor y más una parte que tiene que ver con la fuerza externa que le está haciendo este campo E0 a las cargas sobre el conductor. Entonces, la parte interna lo puedo escribir de esta manera, como la sumatoria sobre cada una de las cargas de las fuerzas que están ejercidas sobre cada una de las cargas. Entonces, vamos a llamar la fuerza, debido a la partícula que ejerce la carga Q sub I sobre la carga Q sub J, la vamos a llamar FI. Y entonces, para cada partícula Q sub J, para cada carguita Q sub J, yo voy a sumar sobre las I cargas, donde I, acá me olvidé de poner, es distinto de J, este I tiene que estar distinto de J, en el PDF que voy a subir va a estar agregado esto. Entonces, sumo sobre todas las cargas, excepto de la carga sobre la cual estoy calculando la fuerza, y la fuerza total es la suma sobre todas las cargas de las fuerzas sobre cada una de las cargas. Estas son las fuerzas internas del conductor. Más la sumatoria sobre todas las cargas del conductor de cada una de las carguitas por el cambio. Pero bueno, ustedes deben estar pensando a esta altura de que, claro, sabemos que la fuerza, por cómo se escribe la fuerza eléctrica, y también por el principio de acción y reacción, que la fuerza de la partícula I sobre la carga J es menos la fuerza que ejerce la partícula J sobre la carguita I. De manera que esta suma se va a anular y solo me va a quedar la parte que tiene que ver con el campo eléctrico externo. Como este campo es constante, debido a que este campo es constante, en el caso de que el campo no sea constante no puedo sacar el campo fuera de la sumatoria, simplemente me queda el campo por la sumatoria de todas las cargas, que eso no es más que la carga total que ya tiene el conductor por el campo eléctrico. Bien, espero que esta aclaración les sirva para hacer el problema 2 y también para pensar el problema 6. Y para finalizar esta seccióncita, porque ahora después, como les decía Andrés, les va a contar el problema 7 de la guía, pero para finalizar este pequeño paréntesis introductorio a esta clase, quería hacer una aclaración sobre el problema 4. En el problema 4, ¿se acuerdan? Teníamos un conductor hueco, sobre las dos, en este conductor había dos huecos, en cada uno de los dos huecos había cargas de distinto valor, una era positiva y la otra era negativa, la carga total inducida era menos 2Q. Y yo había dicho en su momento que afuera del conductor, la carga, las líneas de campo son equivalentes a tener una carga menos 2Q en el centro del conductor. Eso no es exactamente correcto, eso que yo dije. O sea, eso es correcto si uno está a distancias muy grandes respecto del conductor. A las distancias muy grandes, las líneas de campo se ven como las que hubiera de una carga menos 2Q ubicadas en el centro del conductor. Como este conductor es ovalado, no es una esfera perfecta, en distancias cercanas va a haber una diferencia, o sea, no va a ser exactamente el campo debido a una carga menos 2Q ubicado en el centro, va a haber una pequeña diferencia que tiene que ver con que el campo tiene que ser perpendicular al conductor en todas las partes de la superficie del conductor. Bueno, espero que con esto el problema 6 lo puedan hacer fácilmente y si no, ya saben, nos pueden consultar en cualquiera de las clases de consulta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, después de la introducción y las revelaciones que hizo Susana sobre conductores, vamos a ver otro ejemplo de configuración de conductores que se llaman capacitores. Según la Wikipedia, un capacitor es básicamente un dispositivo electrónico que lo que hace es almacenar energía eléctrica y carga en un campo eléctrico. La versión más simple de un capacitor es básicamente cualquier conductor cargado. Lo más habitual, y lo que vamos a empezar estudiando acá, es tener dos placas infectadas paralelas con cargas iguales y opuestas, pero, en un sentido más amplio, cualquier sistema, cualquier arreglo de conductores cargados puede considerarse un capacitor. Acá les muestro una foto de distintos tipos de capacitores que se usan en electrónica. Pueden acá entrar al link de Wikipedia donde va a haber más información. Así que, bueno, me parece que la manera más práctica y clara de introducir qué es un capacitor es considerar un arreglo de esta forma, donde lo que tenemos son dos placas infinitas cargadas en superficie. Una tiene carga positiva, la verde, y otra tiene carga negativa. El campo eléctrico de esta configuración se puede obtener de un montón de maneras. Ya lo hicimos un montón de veces en la primera guía, ya sea teniendo una corona de radios interno A y externo B, y tomando límites de que el radio interno es cero y el radio externo es infinito. También lo hicimos utilizando la ley de Gauss, y también se puede hacer calculando el campo de una placa con un espesor D y tomando el límite de ese espesor yendo a cero. En cualquier caso, de todos modos, lo que nos va a interesar es el campo eléctrico entre las placas. Y el campo eléctrico entre las placas es constante y vale esto que está acá, es decir, apunta de la placa positiva hacia la placa negativa. Lo que queremos calcular es la diferencia potencial entre las placas. Por convención lo que se hace para calcular la diferencia potencial es tomar cuál es el valor más alto de potencial, en este caso ser la placa positiva, y como valor más bajo la placa negativa y tomar esa diferencia. Así que por la definición de potencial lo que tenemos que hacer es una integral de línea entre la placa positiva y la placa negativa. Fíjense cómo se corresponden acá los límites de integración con el B más y el B menos. El más indica la placa con carga positiva, potencial positivo, y el menos con la carga negativa. Así que la integral de línea es E producto escalar con el DL. En este caso E apunta en Z y el DL es DZ en Z-versor. Así que el producto escalar no se anula. Y como el campo eléctrico es constante, esta integral es simplemente el valor del campo eléctrico por la distancia entre las placas que es D. Si identificamos Q, esta Q, como la carga total encerrada en una superficie de área A, entonces multiplicamos y dimos por A, esta expresión que está acá, y quitemos Q por D sobre Epsilon 0 sobre A. Entonces, la definición de la capacidad, que se usa la letra C, ojo, no confundir con la C de Coulomb, acá en esta clase, en este PDF, la C que tiene algunos palitos y está más vertical, va a ser la de la unidad de Coulomb, y la C, así como en itálica, va a ser la C de capacidad. Bueno, como les decía, la capacidad se define como el cociente de proporcionalidad entre la carga y la diferencia de potencial, como está acá. Q es C, la capacidad, por la diferencia de potencial. Esta C es una constante. Así que despejando, C es el cociente entre Q y delta B. En el sistema MKS, que es el que estamos usando en esta materia, las unidades de la capacidad son Coulomb sobre Volt. Y eso es lo que se define como Faradio. Noten acá de vuelta que las letras para las unidades son como más derechitas y tienen palitos, son tipo serie. Entonces, bueno, la capacidad, identificando quién era la diferencia de potencial, es Epsilon por A sobre D. Fíjense que esta cantidad es positiva, es intrínsecamente positiva, y depende, además de Epsilon cero, que es la constante que aparece por todos lados en esta materia, depende solo del área y de la distancia entre placas. Es decir, depende de cantidades que están asociadas con la geometría, la forma de que están dispuestas los conductores del sistema. Una vez, algo que quería aclarar es que, en realidad, la aproximación de placas infinitas es realmente muy buena en la mayoría de los casos. Basta con que la distancia entre las placas, si las placas son finitas, basta con que la distancia D entre las placas sea mucho menor que cualquier otra escala del arreglo de conductores. Por ejemplo, si son placas paralelas, pero que tienen un tamaño finito, si esta distancia entre placas es muy chiquitita, el campo lejos de los bordes va a ser, básicamente, el de dos placas infinitas. Acá saqué dos dibujos de dos libros, del Feynman y del Berkeley del curso, donde pueden ver cómo son las líneas de campo cerca de los bordes. Donde acá ya sí se aleja de la aproximación de placas infinitas, pero si nos vamos bien en el medio, esto está bien. Bueno, otro comentario que les quería hacer es que el faradio, como está definido en el sistema MKS, en realidad es una cantidad muy, muy grande, gigantesca. Las situaciones normales en las cuales uno se encuentra en componentes electrónicos, las unidades de capacidad son, los valores de capacidad son mucho, mucho más chicos. Fíjense como, por ejemplo, la Tierra se puede considerar como un capacitor esférico y su capacidad es de 710 microfaradios, es decir, 10 a la menos 6 faradios. Así que el faradio, un faradio es una cosa bestial. Típicamente, en los componentes electrónicos, la capacidad se mide en picos faradios, que es 10 a la menos 12 faradios, una unidad muy chica. Otra manera de darnos cuenta de lo gigante que es el faradio, es que si tuviésemos dos placas paralelas, separadas a una distancia de un milímetro, para que ese arreglo tenga una capacidad de un pico faradio, necesitaríamos que las placas tengan un diámetro, o la selección que estamos, un área, de 113 metros cuadrados, es decir, 10 por 10 metros cuadrados. Bueno, una aclaración importante, que ya se los dije, es que la capacidad solo depende de la geometría del conductor o del arreglo de conductores. Bueno, a continuación veremos más ejemplos de esto. El problema 7 nos pide ayer la capacidad de distintos conjuntos de conductores. Uno de ellos era el de las placas paralelas infinitas, pero otro, en el inciso B, nos pide considerar dos esferas conductoras. De radio A y radio B, donde la esfera de radio A, que es más chica, está cargada y tiene una carga neta Q positiva, y la otra tiene una carga Q neta negativa. Noten que esta esfera, la de adentro, que está coloreadita, en realidad, para lo que vamos a considerar, como es conductora, las cargas de todos modos se van a inducir en superficie, así que bien podríamos considerar un cascarón esférico en vez de un conductor sólido. De todos modos, las cargas se van a inducir en la superficie y al no haber cargas externas, esa carga se va a distribuir uniformemente. Así que, de vuelta, lo que nos interesa es el campo eléctrico entre los dos conductores esféricos. Esto, nuevamente, se puede obtener por Gauss o por superposición, como más les guste. Cuando lo hacen, lo que tienen es que el campo eléctrico en la región intermedia es esto que está acá, Q sobre 4pi, epsilon 0, 1 sobre R cuadrado, con R estando entre el valor del radio interno y el radio externo. Y este Q es toda la carga que tiene la esfera interna, es decir, es la superficie de la esfera por la sigma, 4pi a sigma, la carga que se induce en la superficie del conductor. Entonces, para calcular la diferencia potencial, tenemos que hacer la integral de línea del campo eléctrico en una dirección radial. Así que, la integral nos va a quedar básicamente la integral entre A y B del campo eléctrico, diferencial R, 1 sobre R cuadrado. Cuando hacemos esa integral, nos queda esto que está acá. Y, recordando que la capacidad es el cociente entre la carga y la diferencia potencial, obtenemos que la capacidad para un capacitor esférico es esto, 4pi, epsilon 0, A por B, sobre B menos A. Como B es mayor que A, esto nos queda positivo, y nuevamente esto depende de cantidades relacionadas con la geometría del arreglo de conductores. Luego, esto está relacionado con el inciso A del problema 7, para calcular la autocapacidad, es decir, la capacidad, pero asociada a solo un conductor solo, podemos tomar el límite de B yendo infinito en el caso anterior. En ese caso, estaríamos llevando la esfera muy, muy, muy lejos y seteando el potencial en infinito igual a cero. Tomando ese límite, podemos obtener directamente la capacidad de la esfera sola, que es 4pi, epsilon 0, A. Esto también podrían hacerlo directamente considerando solamente el campo eléctrico de la esfera y haciendo el cálculo de la diferencia potencial entre el infinito y el radio A de la esfera. Bueno, la última parte, como último ejemplo del problema 7, vamos a ver el inciso C, donde nos pide calcular la capacidad de dos cilindros concéntricos, dos conductores cilíndricos concéntricos infinitos. Acá no está dibujado, pero estos conductores son infinitos. De nuevo, el conductor interno podría bien ser sólido, de todos modos las cargas son inducidas en superficie. Así que, si yo llamo S a la coordenada radial en cilíndricas, esto es simplemente para no confundir con el R de esféricas que usé anteriormente, es decir, el sistema de coordenadas cilíndricas, que yo consideraría es S, phi y Z, pero bueno, como esto es infinito, no depende ni de phi ni de Z. Y el campo eléctrico en la región intermedia va a apuntar radialmente hacia afuera, en coordenadas cilíndricas, y tiene este valor que está acá. Donde este Q es la carga contenida en cualquier sección de largo L, en el cilindro interior. Nuevamente tenemos que calcular la diferencia potencial entre los dos, entre el conductor interno y el conductor externo, y es esto que está acá, y nos queda este logaritmo que está acá, de B sobre A. Así que la capacidad es 2pi epsilon 0 L sobre logaritmo de B sobre A. Ahora, como este conductor en realidad es infinito, el L debería tender a infinito, lo que nos conviene calcular es la capacidad por unidad de longitud. Para eso simplemente dividimos la capacidad por una longitud característica L. Dividimos por L y nos queda esto que está acá. Bien, eso solamente. Con eso ya terminamos el problema 7, pero les voy a hacer un comentario sobre algo que es la matriz de capacidad, que se lo piden en el problema 8 o 9, no recuerdo bien ahora, en el cual, en vez de considerar un sistema de dos capacitores, vamos a considerar uno B3, en el cual tenemos estos tres conductores, perdón, no capacitores, conductores, de formas arbitrarias, sujetos a ciertas baterías que fijan su potencial, B1, B2 y B3. Eso va a acumular cierta cantidad de carga en el conductor, tal de tener el potencial correspondiente. Este sistema puede pensarse como una superposición de distintos sistemas, de tres sistemas distintos, por ejemplo, en el cual fijamos dos conductores a tierra y uno lo dejamos a una batería a un potencial fijo B1, en este B2 y en este B3. Así que las condiciones de contorno, que son las que fijan los potenciales sobre la superficie de cada uno, sobre todo el conductor, porque el conductor es un único potencial, es la suma de estas tres cosas, tres configuraciones, que se llaman 1, 2 y 3. En la 1, B1, el conductor no está a potencial 1 y el resto de los conductores están a tierra. En el 2, el conductor 2 está B2 y los otros a tierra. Y en el 3, el conductor 3 está B3 y los otros 2 a tierra. Así que analicemos, en particular, el caso de la configuración 1. En el caso de la configuración 1, tenemos conectado este potencial fijo B1. Así que la carga que se genere, que se induzca en este conductor, va a estar determinada únicamente por el potencial B1. Según si esto sea mayor o menor, va a inducir más o menos carga. A su vez, esta carga del conductor 1 va a inducir otras cargas en los otros dos conductores. Pero eso va a depender cuál va a ser el valor de esas cargas, Q2 y Q3. Va a depender nuevamente de B1. Si B1 es 0, no se va a inducir ninguna carga en los otros conductores. Así que, cada una de las cargas va a ser algún factor de proporcionalidad, que solo va a depender del arreglo de conductores y de su geometría, proporcional a B1. Lo mismo, y esas son las constantes C1,1, C2,1 y C3,1. Ya dentro de poco se va a ver de por qué las estoy llamando de esta manera tan particular. Lo mismo, o haciendo un razonamiento completamente análogo, se puede hacer para el caso de la configuración 2, donde el potencial fijo es el del conductor 2, y en la configuración 3, donde el potencial fijo es el conductor 3 y los otros dos están a tierra, conectados a tierra. Entonces, el caso más general se puede obtener como superposición de estas tres configuraciones y la carga 1 va a depender de algún factor de proporcionalidad asociado al potencial B1, otro factor de proporcionalidad asociado al potencial 2 y así con el 3, y lo mismo para las otras cargas de los otros conductores. Fíjense que si esto lo mira un poco fijo, es como un sistema de ecuaciones y se puede escribir de una manera mucho más bonita si ponemos todas las cargas en un vector columna llamado Q y todos los potenciales en otro vector columna llamado B y los coeficientes se acomodan en una matriz rectangular de 3 por 3 que tiene todos estos factores. Y esta es la llamada matriz de capacidad. No voy a entrar en muchos detalles acá, pero se puede mostrar que esta matriz en realidad es simétrica, así que cualquier C y J con I y J son igual al C, J y I, es decir, el C12 vale lo mismo que el C21, el C13 vale lo mismo que el C31. También se puede ver, probar de que los coeficientes de la diagonal son positivos y los que están fuera de la diagonal son negativos. A los coeficientes que están en la diagonal, los C y I, C11, C22 y C33 se los denomina coeficientes de capacidad y a los que están fuera de la diagonal se los denomina coeficientes de inducción. Y esto, que lo hicimos para tres conductores, en realidad se puede hacer para una cantidad arbitraria de conductores. Bueno, así finaliza esta clase, la clase 7 de la guía 2 de medios materiales. Espero que se haya atendido, sino, bueno, consultarán en las consultas. Hasta luego.